hola qué tal un gran saludo y me respeto para todos por lo general cuando nosotros queremos trabajar con visual basic en excel utilizamos formularios para bien sea capturar información y recuperar información por medio de consultas es decir para mandar información a una base de datos que puede ser nuestra hoja o puede ser una base de datos externa y también hacer consultas para mostrarlo en el formulario específicamente en controles pueden ser en controles como el disk box puede ser en testbox caja de texto y si se trata de enviar información utilizamos controles como el command button un botón de comando para que éste se ejecute y éste mande la información todo esto lo hacemos de forma manual es decir nos dirigimos a ficha programador visual basic insertamos un nuevo formulario listo colocamos una etiqueta un textbox un botón de comando el am mostramos en pantalla y tenemos estos controles la etiqueta puede tener un nombre en su propiedad caption que nos diga qué es lo que vamos a escribir en el testbox por supuesto el testbox le podemos asignar un nombre así como también el command button puede ser un nombre en su propiedad name btm guardar esto propiedad caption también listo mostramos una vez más nuestro formulario y aquí los controles nombre etiqueta la ven testbox para que sea el nombre que se va a escribir y el botón de comando el cual ya tiene un nombre btm guardar todo esto lo hacemos de forma manual pero qué sucede si nosotros queremos trabajar con controles que se diseñan en tiempo de ejecución es decir para este caso podemos trabajar con botones de comando que estos se puedan diseñar verdad y la intención de no solamente diseñarlos sino también darles eventos es decir que respondan a eventos que se le asignen a estos controles por supuesto esto lo haremos poco a poco lo que vamos a hacer el día de hoy es crear un nuevo botón este será un único botón en nuestro formulario luego para el próximo vídeo vamos a trabajar con la creación de varios controles podemos utilizar un control frame para que estos controles estén dentro de este control frame y también en el próximo vídeo vamos a trabajar con el tema de eventos que respondan a eventos que puede ser clic doble clic entre otros listo o bien vamos a eliminar este use for y vamos a crear un nuevo formulario listo sí tal cual vamos a asignarle un nombre fm controles controles propiedad caption que diga crear controles en tiempo de ejecución aunque no es plural control crear control en tiempo de ejecución listo será un único control que vamos a utilizar en este momento y como pueden ver no tenemos ningún control de nuestro formulario y si accedemos a las propiedades o eventos no tenemos absolutamente nada para este control listo muy bien entonces que lo que vamos a hacer vamos a acceder nuevamente a nuestro formulario en su evento clic y dentro del evento clic vamos a buscar un evento llamado inicialize este significa que se va a ejecutar cuando se muestre o se cargue el formulario en pantalla ahora bien vamos a utilizar una variable de tipo objeto pero para que esto sea posible tenemos que acceder a la biblioteca de visual basic para seleccionar o bien especificar el tipo de objeto es decir vamos a definir una variable que se llame new control será el nombre para nuestro objeto será de tipo y vamos a utilizar la biblioteca ms forms y a continuación con puntos vamos a seleccionar el tipo de control command button para una definición más detallada de la biblioteca tengo por acá preparado un powerpoint ms form es una biblioteca en vba que proporciona acceso a objetos relacionados con la creación de formularios en aplicaciones de microsoft office como excel access y word esta biblioteca contiene módulos que definen los distintos controles que se pueden utilizar para construir interfaces de usuarios dentro de formularios y es lo que vamos a utilizar vamos a trabajar en este caso con un command button el cual ha sido seleccionado de la biblioteca de visual basic vamos a hacer un poco de espacio y vamos a asignar a la variable lo que sería la creación o bien la inserción de el control en nuestro formulario una vez más vamos a mostrar que nuestro formulario no tiene absolutamente nada pero esto se va a mostrar cuando se cargue el formulario en pantalla listo para que esto sea posible vamos a colocar justo por acá set y a continuación el nombre de la variable vamos a llamarlo new control pero para colocar el nombre correcto vamos a copiarlo y lo pegamos y a continuación vamos a asignarle lo siguiente me me da a entender que estamos trabajando con el formulario actual colocamos punto y a continuación vamos a acceder a las colecciones en este caso control que serían las colecciones que dispone este formulario y vamos a agregar con el método add un nuevo control vamos a abrir paréntesis y fíjense que nos pide como argumento ya sería el nombre del control y vamos a asignarle un nombre a este control este es opcional por supuesto está encerrado entre corchetes vamos a colocar entre doble comillas el tipo de control que vamos a trabajar para ello vamos a utilizar lo siguiente punto y como no siempre voy a escribir correctamente el nombre del control vamos a copiarlo lo que tenemos ya por acá lo pegamos por acá por lo general se colocaría punto uno que es lo habitual cuando se inserta un botón en una hoja puede ser como un ejemplo vamos a hacer el ejemplo vamos a pausar por acá minimizamos por acá aún tengo el powerpoint estando en programador mod diseño mod diseño insertamos un control aptX cuando lo insertamos fíjense que aquí aparece el nombre del objeto command button uno y por acá fíjense que aparece command button punto uno es el que por defecto se inserta ok vamos a mantener ese orden para no cambiar la forma ok vamos a dejarlo tal cual y a continuación coma para especificar el siguiente argumento este nos indica el nombre que tendrá el objeto en este caso vamos a colocarle no sé hola será el nombre del objeto y vamos a continuación a encerrar un bloque a nuestro objeto width que es la costumbre que siempre tengo en la mayoría de mis videos para no trabajar con el nombre repetidas veces cada vez para trabajar con una propiedad específica así no tendré que estar repitiendo cada rato y a continuación vamos a decirle que este tenga una posición top y left pero podemos hacer la prueba por los momentos con lo que ya dispone recordando que no tiene ningún control podemos hacer la prueba para que cuando se cargue el formulario este ya disponga del control insertado en tiempo de ejecución veamos si es correcto pulsamos f5 y fíjense que aquí aparece el control la presionamos no hace nada y fíjense que la posición top y left que tiene por defecto es cero posición top y left para la posición cero también listo ok podemos también modificar esa posición justo por acá colocando punto top la propiedad top y a continuación vamos a hacer que se desplace 30 como valor left que es igual también 30 veamos si esto modifica su posición pulsamos f5 y fíjense que se ha modificado ya no está en la posición cero para top y para left sino que ha cambiado con los valores que lo hemos ya definido y si queremos que en la propiedad capción de este botón tenga alguna información que nos dé una idea de lo que va a hacer lo que representa podemos también trabajar con la propiedad capción colocamos punto capción que es igual hola listo pulsamos f5 y como pueden ver tenemos en la propiedad capción que nos dice hola excelente muy bien ahora vamos a incluir lo último y lo menos importante que sería la liberación de memoria cuando se crea un nuevo objeto porque si tenemos que ser eficiente en el recurso del sistema para ello vamos a colocar set el nombre del control lo colocamos justo por acá es igual a nadie ya con esto estamos liberando el recurso del sistema porque estamos creando un objeto en tiempo de ejecución y esto es importante que se pueda aplicar listo muy bien ya con esto hemos ya trabajado con el tema de la creación de un control command button utilizando la biblioteca de bba para acceder al tipo de objeto en este caso command button para que se inserte en tiempo de ejecución y como ya hemos visto podemos modificar la posición top y la posición le hemos también colocado un nombre al objeto así como también la propiedad capción se pueden hacer muchas cosas también interesante y es lo que vamos a ver a continuación en el próximo video porque vamos a trabajar con el tema de un frame que estará dentro del formulario y dentro de ese frame queremos insertar varios controles command button pero lo interesante de esto es que es posible que este disponga de varios controles es decir varios botones que se inserten en tiempo de ejecución y es posible que algunos no se puedan visualizar vamos a utilizar una propiedad de ese frame para poder desplazarnos hacia abajo y poder visualizar dichos controles pero todo esto lo vamos a ver en el próximo video es decir que vamos a hacer una pequeña modificación de esto que ya hemos codificado para que por medio de un buque se inserte varios controles según la cantidad que nosotros definamos y una vez hecho esto vamos a que se muestra en pantalla y hacer los ajustes necesarios para que este frame pueda mostrar todos los controles insertados en tiempo de ejecución listo muy bien espero que este video sea de su agrado como siempre un placer y nos vemos en la próxima oportunidad voy a guardar este archivo por supuesto habilitado para macros para que ya en el próximo video trabajemos con el tema de la modificación mi respeto para todos hasta entonces